¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo fan de Baki en Scarlet Nexus. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que hacer que todos los personajes se equipen con cabezas de Baki. Lo primero que tendremos que hacer es avanzar en la historia con Yuito o Kasane hasta llegar a la fase 10, que es cuando estarán todos los personajes en el grupo. Cuando lleguemos a este punto vamos a la tienda, entramos en el apartado intercambio, atuendos, compramos una cabeza de Baki y se la equipamos a todo el grupo. ¡Suscríbete al canal!